Quizás cuando eras pequeño o no tan pequeño, soñaste con refugiarte en una cabaña en lo alto de un árbol. Un espacio para ti, entre las ramas, a unos metros del suelo. Para jugar, para dormir, para leer un cómic, para mirar la naturaleza con unos prismáticos, para subir con tu chico o tu chica, para hacer gamberradas con los amigos, o para respirar y sentir la magia de los árboles. Nosotros también tuvimos ese sueño. Y por eso creamos Coraway. Nuestras cabañas se venden en formato kit, se envían desmontadas por piezas y únicamente es necesario ensamblarlas. Vienen con herramienta e instrucciones y su instalación es muy sencilla. Cualquier persona puede montarlas sin taladrar, medir ni cortar. En apenas 12 horas puedes tener tu cabaña en el árbol. O si prefieres, te la montamos nosotros. Disponibles en varios tamaños, están hechas a mano con madera procedente de los montes de Soria. Allí trabajan de forma responsable y sostenible para garantizar la supervivencia de sus bosques. Además, son seguras y están certificadas, por lo que son perfectas para una casa con jardín, un camping o un parque natural. Y cuando la cabaña está subida en el árbol, solo te queda disfrutar. Coraway. Nos gustan las cabañas. Nos gustan los árboles.